Más de 150 personas asistieron ayer a la jornada Aspectos Legales durante la lactancia celebrada en Estalón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. Si hay una conclusión clara tras celebrarse dicha jornada es que a pesar de la normativa existente todavía existen desafíos que superar para garantizar el derecho a la lactancia materna. Es importante la formación de las enfermeras, enfermeras de pediatría, matronas y enfermeras de hospitalización también en general y el centro de salud que conozcan y que estén formadas en todos los permisos y derechos que tiene una madre para poder dar la lactancia materna, que muchas veces se desconoce y pierden esos derechos. Las charlas sirvieron para resolver muchas de las dudas que los asistentes tenían. Estos pudieron hacerlo tanto de forma presencial como online a través de YouTube. Para llevar a cabo esta función fue imprescindible la participación de la abogada de la asociación Amamanta. El objetivo era hablar de determinados aspectos jurídicos de forma muy dinámica relacionados con la lactancia. Derechos laborales, derechos sociales relacionados con la lactancia. Algunos de los aspectos más relevantes que se trataron ayer fueron la aclaración de diferentes aspectos legales que, aunque son para todos los trabajadores, no siempre son conocidos. Por ejemplo, el permiso para el cuidado del bebé lactante es tanto para madres como padres. Las madres trabajadoras tienen derecho a un permiso retribuido de 16 semanas para el cuidado del bebé lactante. Y por último, la lactancia materna en público es legal en España. Como enfermera sois el primer contacto, el contacto más humano que hay con el paciente o con el usuario de la administración sanitaria. Entonces, no solo os van a preguntar, a lo mejor cuestiones que vosotras no conocéis o vais a conocer a través de estas jornadas, sino también muchas veces van a transmitiros inquietudes que vosotras vais a poder solventar y que van a beneficiar no solo al paciente, sino también, en este caso, al menor. Estos, entre muchos otros, fueron los aspectos legales que se trataron.